Yo llevo una pena Porque una mujer me robó la calma Se burló por siempre de mí y el amor Yo la quise amigos y nunca lo niego Ella era mi dicha y mi felicidad Le entregué mi alma, mi amor y mi vida Y de mí esa infame no tuvo piedad Por eso y amigos les doy un consejo Nunca se enamoren de una mujer Porque todas mienten y dan muy mal pago Y siempre nos juran un falso querer Yo la quise amigos y nunca lo niego Ella era mi dicha y mi felicidad Le entregué mi alma, mi amor y mi vida Y de mí esa infame no tuvo piedad Yo llevo una pena muy dentro del alma Busco en las cantinas calmar mi dolor Porque una mujer me robó la calma Se burló por siempre de mí y el amor